Soria al día, la actualidad de Soria y provincia a debate, con Iván Juárez. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un miércoles más a Soria al día. Vamos a analizar la actualidad política, social, en una semana que también viene cargada de noticias y con una resaca de las elecciones gallegas. Ya saben que últimamente unas elecciones que se producen en cualquier territorio de esta nuestra península ibérica, incluso las islas, pues tienen consecuencias sobre los siguientes comicios allá donde se produzcan. Y se hace una lectura también en Clave Nacional y queremos analizar con nuestros contortulios cómo puede afectar eso a la deriva política de cara a los próximos meses y al horizonte más cercano. Vamos a hablar también de algún otro tema, algunos temas más cercanos, como la promoción de la trufa cuando estamos en plena campaña trufera. Y nos acompañan dos amigos de esta casa, Jaime Rivas, empresario. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Una actualidad convulsa? Bueno, ya llevamos muchísimos meses de actividad convulsa. Cada día, cada semana es histórica, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal la semana? Bien, ¿debutas aquí en Viverradio? Efectivamente, debuto. Pues bienvenido. Nos guiada con Vicadores. Jesús Bachiller, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿y vosotros? También debutas aquí en Viverradio. También debuto, sí, encantado de estar con vosotros. Y una actualidad de política interesante, ¿eh? Con muchas derivadas. Pues muy interesante. Coincido con Jaime, en que llevamos ya unos meses. Pero, lógicamente, los resultados de las elecciones gallegas hacen que todavía la política esté más interesante, ¿no? Más emocionante para lo que pueda venir en las próximas convocatorias electorales. Pues, como diría aquel, ni tanto ni tan calvo. Veremos en lo que queda, porque muchos están celebrando por todo lo alto. Están encadenando días de celebración y otros buscando esas justificaciones a esos resultados. Y a esta hora de la mañana también damos la bienvenida a Alberto Flores, que cumple, como cada miércoles, con sus compromisos familiares. Hoy, sin tractoradas, sin chalecos amarillos, con tranquilidad, ¿no?, en las calles de Soria. ¿Cómo ha amanecido Soria, Alberto? ¿Tú qué es lo que recorres con los críos? Se ha amanecido fresco hoy, ¿eh? Ya llega el invierno. Que parece que de momento, mira, nos habíamos librado. Sí, pero luego ya saben, por el mediodía calorcito, ¿eh? Hombre, pero bueno... ¿Te ha tocado rascar o qué, eh? No, no, de momento no. La verdad es que, como en mi barrio es así, muy recogidico, se nota que las heladas pegan menos. No, tú ya sabes dónde dejar orientado el coche, pájaro, que hay experiencia. Bueno, pues vamos allá. Vamos con el análisis de lo que vieron de sí estas elecciones gallegas. Mayoría absoluta para el Partido Popular de Núñez, de Alfonso Rueda, por si acaso, de Alfonso Rueda, que era el que comparecía, aunque viendo las últimas celebraciones, sobre todo las de ayer en Génova, con un Núñez Peijó exultante, que también se adjudicaba ese carácter previscitario de estos comicios, pues lo celebraba por todo lo alto. Algunos dicen incluso que llegando a eclipsar incluso también al candidato, ¿no? Y el que va a ser otro de los cuatro años más, por lo menos, presidente de la Junta de Galicia, presidente de la Comunidad Gallega. Vamos a escuchar a Núñez Peijó. Esta es la receta. Concentre usted el voto en el Partido Popular, frenaremos al independentismo y mandaremos a la irrelevancia más absoluta al sanchismo. Este es el mensaje de Galicia para todo el mundo. Bien, pues parece que Núñez Peijó ha encontrado la fórmula y la ha encontrado allí de donde salió, en su casa, en sus dominios, en Galicia, ha encontrado la pócima para acabar con el sanchismo. Concentre en votos y que es verdad que se ha convertido Galicia en dique de contención de Vox, donde no tiene representación, tampoco sumar, tampoco podemos, después hablaremos de ello. Vamos a escuchar al Partido Socialista en boca de su portavoz, la burgalesa Esther Peña. A pesar de que la izquierda crece y la derecha retrocede, no ha sido suficiente para lograr el cambio. No ha sido un buen resultado. Confiamos plenamente en Vesteiro. Es el mejor líder para recuperar la confianza de la mayoría de los gallegos y gallegas, porque creemos que cuando el Partido Socialista lidera la alternativa a la derecha, el cambio siempre está más cerca. Bien, pues siguen confiando en Vesteiro, que tuvo una caída importante. Vamos a ver cómo interpretamos aquí en Soria esos resultados electorales del pasado domingo, qué consecuencias pueden tener en el futuro. Jaime Rivas, hay que hacer una lectura nacional, en clave gallega, por qué se han producido estos resultados. ¿Es tanta tal la debacle del Partido Socialista? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, yo diría por un lado, el Partido Popular en Galicia, que lleva muchísimos años gobernando, creo honestamente que lo ha hecho bastante bien durante todos estos años, y tiene una estructuración a nivel territorial muy potente. En segundo lugar, el Partido Socialista o el presidente del Gobierno, evidentemente lo que deseaba era que el Partido Popular perdiese la mayoría en Galicia, y entiendo que no tanto por la propia importancia del presupuesto gallego, sino básicamente porque eso hubiese sido poner a los pies de los caballos al líder de la oposición, a Núñez Feijo, y hubiese abierto en el principal partido del país una situación de bastantes incertidumbres, y a él le hubiese facilitado muchísimo su hoja de ruta con los distintos partidos nacionalistas. Con lo cual, eso por un lado, y por otro lado, Feijóo en el tema de la concentración de votos del centro-derecha siempre ha manifestado lo mismo, y esto es algo que, por ejemplo, en Soria se dice, es decir, en Soria hay gente que vota Vox y es voto que va a la basura, como en la izquierda hay voto que también va a la basura. Entonces, eso es así. Jesús Bachiller, ¿qué interpretación es una primera interpretación de los resultados de estos comicios? Yo coincido en gran parte con lo que señalaba Jaime. Yo creo que el Partido Popular en Galicia tiene una estructura territorial muy consolidada, muy armada. Yo creo que a lo largo de tantos años ha podido fijar redes clientelares muy profundas por todo el territorio, y entonces era un feudo muy difícil de conquistar para los partidos de la oposición. A pesar de que el Partido Popular yo creo que no ha hecho una buena campaña, porque ha tenido idas y venidas y cambios importantes de la primera a la segunda semana, incluso con ese reconocimiento de Núñez Feijó ante un grupo de periodistas respecto a lo que hacer con el problema catalán, al final yo creo que sacó un poco el mensaje del miedo en contra del nacionalismo, que probablemente la posibilidad que daban las encuestas de un cambio de gobierno lo que produjo fue una movilización del electorado de derechas para aupar todavía más al Partido Popular. Y probablemente eso hizo también que salvara la mayoría absoluta. El mensaje del miedo también de las generales, que se dio las generales, ¿no? Y que también en parte explica el resultado de Pedro Sánchez, ¿no? Sí, yo creo que es una estrategia que no entiendo cómo el Partido Popular sigue haciendo, porque yo creo que no le dan buenos resultados, como se vio en las generales. Entonces, bueno, ya veremos a ver si esta victoria supone un nuevo enfoque. Pero es que a Pedro Sánchez le valió agitar la llegada de la ultraderecha y demás, o sea, que ha sido un poco a la inversa, ¿no? Exactamente, sí, sí, probablemente... Llega el Venegá, llega con Bildu, etcétera, etcétera. Alberto Flores, ¿esperabas en cualquier caso la mayoría absoluta de Núñez, de Alfonso Rueda? De Alfonso Rueda, y casi me equivoco, porque como se interpreta esto en clave nacional y parece que el que alzaba los brazos ayer era Núñez Feijón... Hombre, las expectativas era que perdiera la mayoría absoluta, ¿no? Por lo menos según las encuestas... Había rumbo, todos en encuestas y demás, ¿no? Sí. Había una posibilidad, una otra posibilidad. Al principio de la campaña electoral tuve las encuestas y lo que se estaba vendiendo, lo que estábamos viendo todos, es que podía haber el cambio. Como yo soy de la opinión que en política se gana o se pierde, según las expectativas que tienes, pues la izquierda gran derrotada, la derecha va a ser reforzada. Tampoco creo que el PP haya arrasado, ¿eh? Porque realmente si lo miras ha perdido diputados, en términos porcentuales incluso ha bajado un poquito, pero bueno, se mantiene. Pero... ¿Habéis votos más que en las anteriores? Sí, pero también ha votado mucho más gente. En términos porcentuales, si lo ves, son exactamente los mismos. Creo que alrededor del 47% o algo así. Pero bueno, las expectativas eran que podía haber cambio, ¿no? No lo ha habido, pues lo que va a felicitar al Partido Popular Gallego y darnos cuenta, pues, es de que la izquierda en esta ha salido derrotada. Yo creo que hay un, si me perdonas, hay un elemento que yo creo que tenemos que valorar y es que el Partido Popular ganó dos escaños, uno en Pontevedra y otro en Acoruña. El primero a costa del PSOE y el segundo, parece, a costa del Vénega, que fueron por unos centenales de votos. Es decir, que estuvo la cosa muy, muy ajustada. Sí, claro, si al final uno no gana también dos diputados por encima de la mayoría absoluta, tampoco es que uno ande con una suficiencia, ¿no?, con un descenso también en los diputados. Estas elecciones, ¿cómo se explican? Y después, Jesús, hablaremos de ese ascenso también de los nacionalismos territoriales. ¿Cómo se explican? ¿En clave autonómica? ¿En clave nacional? Pues, a alguna de las claves las daba ayer el manchego Emiliano García Paje. Si el Partido Popular en Galicia, o Rueda, no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy de lo que estábamos hablando son de las consecuencias nacionales, no gallegas, del evento. Eso es así, ¿no? No lo discute nadie. Si llegan a perder, las consecuencias son nacionales, el principio de la decadencia. Yo creo que si pasa lo contrario, las consecuencias, o al menos una parte de la reflexión, tendrá que ser coherentemente también. Jaime Rivas, si llega a perder la mayoría absoluta y, por tanto, la presidencia de la Asunta, Núñez-Feijó, o el Partido Popular, ¿de qué estaríamos hablando hoy? Bueno, evidentemente, las terminales mediáticas del gobierno pondrían el foco en la debacle de Feijó y, evidentemente, Feijó, su liderazgo entraría en una situación compleja. Y, al mismo tiempo, por parte del presidente de gobierno, pues toda su hoja de ruta con los indepes se le pondría muy cuesta abajo. Ahora el tema ha cambiado. Y es decir, lo que no vale, y yo coincido absolutamente con lo que ha dicho el presidente Page, lo que no vale es cuando nos conviene ese enclave nacional y cuando nos conviene ese enclave regional. Todos sabemos que, evidentemente, tenía una componente regional, pero en esas elecciones toda España estaba mirando el resultado por las connotaciones que traía. Y, por lo que ha dicho el compañero en relación a las encuestas, creo recordar que la única encuesta que propiciaba el cambio era la del señor Tezanos, que quien lo ha visto, yo lo tuve, muchos de sus libros en mi época universitaria, y era un guerrista de la vieja escuela y cómo ha cambiado el señor. Pues sí, Alberto, ¿en clave nacional, en clave autonómica? Yo creo que los gallegos son suficientemente listos como para votar en clave autonómica. El otro día, o sea, estos días se está viendo, no que sé, los que somos un poco frikis de esto, comparando resultados nacionales con resultados autonómicos y suele haber bastante diferencia. En los autonómicos llevamos unos cuantos años que el Venega está bastante arriba y luego llega la votación nacional y hay como un cambio, y es el PSOE el que está más arriba, que ya el Venega baja, está bastante en voto. O sea, yo creo que los gallegos sí que votan en clave autonómica. Otra cosa luego que es que desde nuestro madrileño cementrismo, que nos gusta tanto, lo queramos llevar a clave nacional. Que, evidentemente, al final, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, es a lo que les interesa. Tanto si hubiera venido una victoria como una derrota, le iban a llevar ahí. Sí, pero yo creo que los gallegos votan a nivel autonómico. Pero al margen de que haya ganado el Partido Popular, yo creo que hay dos temas relevantes. El Partido Socialista ha quedado, no segundo, ha quedado tercero. Bueno, lleva ya unas cuantas elecciones siendo tercero. Ha quedado tercero. Y la señora vicepresidenta del gobierno, que es gallega, de Ferrol, ni se la espera ni se sabe dónde está. Tampoco estábamos... O sea, yo plaveo porque pertenezco a ese espacio político y el golpe realmente de lo que es la izquierda alternativa nacional no ha sido en estas elecciones, fue en las anteriores, que pasaron de 14 a 0. O sea, es que ni podemos ni sumar, estaban dentro del Parlamento Europeo. Han perdido un 2% los votos. Es verdad que allí ya no nos votaba nadie en las anteriores. Claro, si lo comparas con las nacionales, sí, ha sido un golpe muy gordo. Porque así de 150.000 votos creo que tuvieron las nacionales en Galicia. En las gallegas anteriores han reducido de 40.000 a 20.000 o de 50.000. Es una comunidad que no vota a los extremos, tanto de la ultraderecha como de la ultraizquierda. Es una población, no sé muy bien por qué, habría que estudiarlo, pero tiene el voto bastante centrado, fuera un poco de los extremos. Al menos de momento, yo creo que por tradición. Sí que es verdad que el PP es un partido galleguista, es un partido regionalista, que defiende el gallego como lengua, que defiende un cierto nacionalismo moderado, por así decirlo. Entonces, de alguna forma, está muy bien implantado en el territorio. Entonces, eso yo creo que vertebra muy bien toda la sociedad gallega. Y de ahí también un poco los excelentes resultados que sigue manteniendo. También hay dos cuestiones, permíteme Jaime, que yo creo que ahondando en lo que decía Alberto y en la tendencia del voto, tanto en las generales como en las autonómicas, que ahí también se explican muy bien los resultados, Alberto, pero luego está el relato, ¿no? El relato que cada partido, el argumentario que tenía preparado para el día después, ¿no? Ahora para unos, ahora para unos, se ha votado en clave autonómica, en clave gallega, como bien apuntaba también Alberto, y posiblemente haya sido así, y ahora para otros se vota en clave nacional, ¿no? El famoso relato, ¿no? Jaime, perdona que te he interrumpido. No, el Partido Popular en Galicia, al final lo que asume es el Estado autonómico, y asume, por tanto, todo el galleguismo histórico de todo el siglo XX, que nació con el siglo XX, por lo tanto. Y que desde determinados espacios madrileños se le critica por su potenciación incluso de la propia lengua gallega. En el fondo, el Partido Popular en Galicia lleva una política muy parecida a que llevó convergencia, la mejor convergencia, la convergencia y unión de los mejores años, o el mejor partido nacionalista vasco, si le quitamos las veleidades secesionistas. Y, por lo tanto, conecta muy bien con la realidad social. Es decir, es imposible que un partido saque el 47% de los votos si solo le vota la derechona o la gente muy de derechas. Ahí hay un voto transversal de gente normal, de gente que no está muy metida en la política, que quiere una calidad de vida y que quiere que sus hijos prosperen en la vida. Y ya está. Y frente a ciertas incertidumbres que puede suponer las políticas del bloque que están por abrirse, pues va a un cierto conservadurismo. Pero tampoco... Y recordar que, por ejemplo, Vox en Galicia creo que solo tiene un concejal en toda Galicia. Sí, sí, solo tiene uno. Con lo cual, yo creo que eso es positivo para el país. Yo creo incluso que... Y para el mensaje que quiere trasladar también Núñez, fijo, de concentremos el voto y apartemos... Es que en las pasadas elecciones en Gerona perdieron un diputado por 400 votos y Vox igual tenía 1.000. Con lo cual es obvio. Al final, yo creo que casa muy bien con ese mensaje de Núñez, fijo, de vamos a concentrar el voto y dejar de mirar a los extremos. Ese es siempre el deseo que tienen los partidos, sobre todo por el sistema electoral que tenemos, la ley de Edo, que cuanto más se concentra el voto, pues más diputados sacas. Lo que quería decir es que, por ejemplo, cuando fue elegido Núñez, fijo, para liderar el Partido Popular, cuando llegó a Madrid, yo creo que él venía con una mentalidad periférica, más cercana a la asunción de un Estado complejo, de un Estado compuesto como es el español. Y parece que a las pocas semanas se contagió de la idea que tienen en España en Madrid, el PP madrileño, de Díaz Ayuso, etc. Y entonces parece que tuvo un pequeño viraje respecto a la idea que había que tener desde España, un poco motivado por la influencia que yo creo que en el PP tiene todavía el Partido Popular de Madrid. Feijó, de alguna forma, se podía jugar mucho más en estas elecciones porque tiene ahí continuamente la sombra de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso... ¿Era un mad point para Núñez Feijó? Sí. Fijaros que... Era una bola de partido. Se lo han levantado y... Fijaros que el lunes... Si llega a perder Galicia, yo creo que es el principio del fin de Feijó. Fijaros que el lunes... Fijaros que el lunes... El lunes Isabel Díaz Ayuso tenía ya un desayuno informativo a las nueve de la mañana, donde ya tenía toda la libertad para interpretar lo que había pasado en Galicia. Si se hubiera dado un pacatazo Feijó, pues era su oportunidad de oro para meter a... La cara a Mene. Yo discrepo en este planteamiento. Es decir, creo honestamente que Ayuso en este momento no está jugando a eso. Ella sabe que le llegará su momento y a ella no le interesa en este momento debilitar la estructura del partido. Creo. Pero alguna puya ya lo hubiera metido seguro. Es la única cosa positiva que le veo a las elecciones, que nos hemos librado de Ayuso por lo menos durante unos meses. Sí. Al menos la especulación no, porque también hay que recordar que llega Núñez Feijó, arrasa en las autonómicas, el poder territorial del Partido Popular crece exponencialmente. Núñez Feijó gana las elecciones generales, aunque en base a las expectativas, como diría Alberto, pues pierde esas elecciones, porque las expectativas obviamente eran otras. Y vemos ahí a un Sánchez resiliente, como se dice, pero Núñez Feijó, el Partido Popular, gana las elecciones generales. También, de cara a futuro, Jesús Bachiller, bueno, hago extensiva la pregunta, ¿qué podemos esperar? Porque ahora está en el diván el Partido Socialista pensando en que está perdiendo poder territorial. Decía Pedro Sánchez, hay que fomentar, potenciar los liderazgos territoriales. Cuando vienes de Galicia y te has puesto en manos del BNGA, o sea, has vinculado el éxito de la izquierda al BNGA, o sea, y no ha salido porque lo que tú has caído ha ido al BNGA, pero el BNGA tampoco ha logrado sumar más allá y ha sido imposible ese vuelco. Pero claro, tú has profundizado en esa pérdida de poder territorial poniéndote en manos de un partido nacionalista y a ti te gusta mucho explicar en esos territorios históricos Jesús Bachiller, la clave nacionalista. Se está viendo, yo creo claramente, la pérdida de poder territorial por parte del PSOE y ahora mismo creo que es uno de los grandes problemas que tiene el partido, que no tiene una implantación territorial. Bueno, implantación la tiene, otra cosa es el mensaje que también traslade. Que eso es. Los que no la tienen son Sumar, los que no la tienen son Bor, los que ya cada vez menos podemos. De alguna forma, yo creo que probablemente está pesando la estrategia política que ha tenido Pedro Sánchez, tan arriesgada, de intentar normalizar los problemas que hay en Cataluña, que para mí es el principal problema que tiene este país en los últimos años. Entonces, bueno, está llevando a cabo una política arriesgada que le está llevando, pues, probablemente, a que incluso muchos de sus votantes en los distintos territorios, pues, estén cuestionando profundamente cuál es esta política. Si a eso añadimos que en regiones, como, por ejemplo, como lo ha pasado en Galicia, que a cada elección manda un candidato nuevo, pues, entonces es muy difícil que esos candidatos arraiguen, trabajen el territorio, trabajen con la gente, que me parece que es fundamental para poder ganar elecciones. Jesús. ¿Y tú mandarías a Besteiro después de la que se ha pegado? Pues, pues, de alguna forma, pero también... Bueno, decía Ter Peña que pasa por Besteiro, ¿no? Pero también la líder... Besteiro ya fue secretario general del Partido Socialista. Tampoco era un desconocido, ¿no? Era un desconocido. Sería desconocido para el escenario nacional, yo no sabía quién era Besteiro para el escenario nacional, pero supongo que en Galicia le conocerían, ¿no? Estuvo en la comisión de negociación con los partidos independentistas, pero en cualquier caso yo entiendo que para Pedro Sánchez lo del Partido Socialista le da bastante igual. Él lo que quiere es seguir en la Moncloa y, por lo tanto, si ese modelo de apoyarse en Bildu, en Esquerra, en toda esta gente le funciona, pues, le da a lo demás absolutamente igual, porque vamos, decir que le faltan varones en los territorios, tenía buenos presidentes en muchas comunidades y, en cambio, se los han llevado por delante. Lambán en Aragón no fue un mal presidente y tuvo varios buenos presidentes, el que estuvo en Extremadura, etcétera. Entonces, lo que pasa es... Además, las voces más conocidas en los territorios coinciden con las voces más críticas, además, ¿no? Bueno, porque son gente del PSOE de toda la vida y de la izquierda de toda la vida, no... Alberto, ¿a ti vas una tendencia, un cambio de tendencia en el voto? ¿Cambio de tendencia? ¿Dónde? ¿En Galicia? En general, en líneas generales, en el horizonte electoral que no se espera y... Yo la verdad... ...espera un horizonte electoral ... ...revesado, ¿no? En autonomías, como diría Jesús Bachiller, históricas... Yo no veo tanto cambio, o sea, realmente el Partido Popular se mantiene, o sea, no ha subido, o sea, realmente... Pues yo por mirar, porque al final ves ese día, yo después del golpe que nos dimos nosotros, pues intentas mirar algo positivo. El Partido Popular no está creciendo, tampoco, o sea, se está manteniendo, en Galicia le votaron en las anteriores elecciones el 47,5% y en esta le han votado el 48%, o sea, se mantiene, no... o sea, no crece tampoco, no está, yo creo que recopilando el descontento que puede existir en la sociedad hacia el Gobierno. Va a ser interesante las próximas elecciones, ¿no? Primeramente, es posible que sean las vascas en el mes de abril, se habla. Ahí en el país vasco yo creo que va a ser una piedra de toque importante para ver, pues en fin, los efectos que está teniendo la estrategia política nacional que está llevando el PSOE, también, también para el PNV, y tenemos, por ejemplo, a un EH Bildu que ha abandonado pues el soberanismo, el independentismo y ahora está hablando de cuestiones sociales para intentar ganar las elecciones y tiene muchas posibilidades. Luego vienen las europeas que ahí también va a ser también una buena piedra de toque que además son resultados, como sabemos, a nivel nacional y luego las catalanas, que es donde supuestamente el PSC puede tener unos mejores resultados, incluso una posibilidad de gobierno. Jaime Rivas, ¿también de tendencia o se profundiza en ese crecimiento del Partido Popular? No, a nivel nacional yo entiendo que el Partido Popular va a seguir aglutinando lo que fue el voto de Ciudadanos y le va a restar apoyos a Vox y va a coger un voto digamos del ala más liberal del PSOE o del ala más jacobina del PSOE. Dice Jesús lo de las próximas elecciones, en las generales entiendo que todas las encuestas ya están señalando que el PSOE no las va a ganar. En el País Vasco no va a haber mayoría absoluta de nadie y vamos a ver cómo queda el duelo entre Bildu y el PNV y ahí el PSOE probablemente tenga la llave de la gobernabilidad con lo cual también tendrá un problema adicional que si se lo da uno se enfadará con los otros. Sin duda. Y vamos a ver la situación en Cataluña que aún está por acabar de definirse. Ahí el PSC tiene una muy buena estructura territorial y ya está bien valorado pero vamos a ver porque ahí aún queda mucho partido. Alberto, me gustaría también porque no estuviste la semana pasada que comentaras a qué se debe esas noticias que salieron tras la reunión que comentaba Jesús Bachiller con 16 periodistas de un alto dirigente del Partido Popular en torno a los indultos lo que allí se deslizó ¿significa también un cambio de tendencia del Partido Popular querer ampliar también su espectro hacer un guiño a sectores ahora no sé si abandonados poco transitados y decir también estamos nosotros aquí para unir o es mucho fabular? Yo es que para esto como soy un mal pensado yo creo que algo tiene que tener la antigua convergencia por ahí guardado que les da miedo que salga la luz y a mí me pareció una sonda vamos a decirlo a ver qué pasa siempre es mejor dar una mala noticia a tú y poder contenerla que te la saquen por otro lado yo creo que fue un globo sonda a ver lo que pasaba el tomo se sabrá yo creo que sí pero bueno yo también lo reconozco yo soy un mal pensado yo estas cosas no creo que se hagan sin pensar ni se les escape ni nada al final cuando uno habla tiene a 20 asesores detrás que te están diciendo lo que tienes que decir y a mí me parece que fue como te diría vamos a probar vamos a decirlo porque algo yo creo que tiene que tener convergencia por ahí guardado de esas negociaciones que tuvieron pero tal vez también es consciente el Partido Popular que además de sumar los votos de Ciudadanos de Bosch los que se vaya dejando por el camino de forma gradual tiene que ampliar los apoyos se ha visto que ganó las generales pero no le daba no le daba porque determinados partidos no querían sumarse al carro Partido Popular con Bosch sí pero tampoco a partir de ahí Núñez de Hijo tiene que buscar también caladeros que son necesariamente de estos partidos que han permitido que Sánchez siga en la Moncloa sí pero bueno ya tampoco creo cuando has llevado durante seis, siete, ocho años un enfrentamiento directo hacia sobre todo estas políticas bueno pero ya hablaron pero ya hablaron después de las generales ya hablaron eso quiere decir y antes habrán hablado también esos enfrentamientos se quieren ya ir un poco limando vamos a ver es que es que en el caso del PNV y de la antigua convergencia están en el espacio socioeconómico del Partido Popular claro sí la mayoría el actual el actual presidente de FOMEN que es la patronal catalana de de COE para decir por decirlo así es Josep Sánchez Libre que fue diputado de Unió y que se lleva fenomenalmente con con Alberto Núñez Feijó el actual en Dakari tiene una gran amistad con Núñez Feijó y hay sectores del País Vasco que se llevan muy del Partido Nacionalista Vasco que se llevan muy bien con Feijó Feijó no es un hombre que se lleve mal con toda esta gente ya lo dijo Feijó en el Parlamento cuando su investidura dice señores de Junts o señores del PNV ¿están ustedes de acuerdo con la política económica de sumar? De hecho recientemente ha habido una ley o una proposición de ley sobre el tema de la ocupación que creo que tanto Junts como el PNV han ido de la mano del Partido Popular hay ciertos ámbitos un tema es el tema independentista el tema Puigdemont por decirlo así y otro tema es la parte socioeconómica de Cataluña la parte empresarial y tal que es otra historia y eso tiene que normalizarse entonces además de esto el off the record en cuestión pues yo creo que forma parte del embarrado de las campañas electorales donde también estuvo el tema de los pellets que a alguien se le ocurrió que con eso haría un Prestige 2 y al final fue nada fue como los patos de Madrid que luego hablaremos yo creo que de alguna forma el pato el pato que es un símbolo también yo creo que de alguna forma es muy difícil gobernar España contra Cataluña Cataluña es demasiado importante dentro de España es que son más de 8 millones de habitantes y son 32 diputados entonces si allí no sacas o sacas muy poco es muy difícil sacar una mayoría absoluta y el PNV también y en el Cádiz lo mismo el PNV que aprobamos tiene una red de censura o no que habla Rajoy y yo creo que eso lo sabe Feijó y de alguna forma yo creo que él también está pensando en alguna forma de normalizar la convivencia y la política en Cataluña lo que pasa que está ese problema de Puigdemont que yo creo que es el personaje que más rechazo tiene en toda España pero además hay una rama transversal el trabajo se lo va a hacer el Partido Socialista claro ese es un poco el debate está haciendo el trabajo sucio el Partido Socialista pues no lo sé no lo sé ojalá ojalá se normalice la convivencia Cataluña Alberto el trabajo lo está haciendo el Partido Socialista a Puigdemont lo va a traer el Partido Socialista y luego nos veremos en las generales pues sí bueno a ver al final estoy de acuerdo con mis compañeros que al fin el Parlamento de España es un Parlamento de Derechas la mayoría social del Parlamento Español hoy en día es de Derechas porque es verdad Convergencia y Unión y el PNV son de Derechas el PNV es un partido de Derechas absolutamente la mayoría lo que pasa como dice Hector Esteban el Partido Popular pues tiene una gasolina que está gripada que se llama Vox y mientras necesite las dos patas por un lado Vox y por el otro lado a los nacionalistas de Derechas lo va a tener muy complicado porque no les va a poder poner de acuerdo por eso lo de hacer nuevos amigos por eso Alberto lo de ampliar el círculo de amistades pero sigue teniendo la pata que le impide hacer amistades bueno veremos cómo va evolucionando que igual estas elecciones son en clave gallega también como dice Alberto y lo que pasa en Galicia se queda en Galicia y no tiene traslación en el futuro que a veces vemos relación muchas veces y hoy también es cuestión de estirar el chicle de debatir pero lo que sí que está claro porque varios líderes territoriales del Partido Socialista Luis Sudanca llamaban a una reflexión también importante o sea que algo ha removido estos resultados electorales como no podría ser de otra manera en el ámbito nacional en el PSOE y en la calle Ferraz seguimos adelante polémica también esta semana cuenta de la gestión de las residencias de lo que sucedió sobre todo también en la comunidad de Madrid al hilo de la COVID con esos 7.291 fallecidos en las residencias madrileñas comparecía Chabel Díaz Ayuso y esto es lo que contaba además los traslados que fueron por miles eran decididos por médicos y por geriatras y no por políticos como se está diciendo mienten están a un paso de acusarnos de genocidio y no lo voy a tolerar la izquierda no abre este debate porque crea que pudieron que se pudieron evitar las muertes ellos eran además los responsables en las residencias y no hicieron nada la izquierda abre este debate porque es inhumana no tiene corazón y es excéntrica bien pues a estas alturas ya no sabemos de quién era la gestión de las residencias porque una semana parece que es de la comunidad de Madrid a la semana siguiente se la adjudican a los de enfrente y bueno después de todo el revuelo porque estas declaraciones son posteriores a esas iniciales de que tenían muy difícil salvarse se iban a morir igual que ese acuñado famoso Alberto Flores veo muy nerviosa a la señora Ayuso en este tema y la verdad que no es porque la izquierda haya abierto este tema ahora sino porque este tema se ha abierto porque la comunidad autónoma de Madrid se ha negado a presentar los informes policiales que por eso se ha abierto el tema no es porque ahora llega la izquierda madrileña y lo haya querido sacar porque la izquierda madrileña lleva intentando sacarlo durante años y si hasta ahora mismo de actualizar es porque la comunidad autónoma de Madrid se ha negado a dar unos informes a una persona que los pidió por el portal de transparencia y un juez les ha obligado a hacerlo no es inquinia de la izquierda pero bueno a mí la verdad es que me dan un poco de vergüenza estas declaraciones lo de si van a morir de todos modos a mí me dio muchísima vergüenza porque no es lo mismo morir acompañado que morir solo Jaime Rivas a ver la pandemia era un túnel que se abría y que hay que reconocer que tanto la administración central como las autonómicas nadie en ese momento sabía exactamente de qué estábamos hablando se cometieron errores por parte de todos y se salió como se pudo hubo triaje en muchísimas ciudades porque el tema sanitario daba para lo que daba y había que optar y había que hacer cortes y hay comunidades donde se hicieron cortes a determinadas edades porque todo el mundo no podía entrar en los hospitales entonces a partir de aquí desconozco si la ratio de Madrid es igual peor o mejor que otras comunidades autónomas yo de todas maneras creo honestamente que al margen de comentarios más o menos afortunados por parte de unos o de los otros por parte de los partidos de la izquierda de Madrid evidentemente Ayuso es una vaca sagrada que tiene mucho poder y hay que desgastarla y entonces entiendo que eso se utiliza en ese sentido se intentó utilizar con el tema del hermano que al final pues se archivó y luego se ha intentado utilizar con el tema del incendio de Aravaca o de Pozuelo no sé exactamente de estos últimos días donde parece ser que había incluso elementos del sistema contra incendios y tal que no funcionaban tampoco sé si la competencia es municipal o es de la comunidad pero bueno quiero decir de todas maneras insisto los jueces o quienes sean que hagan las investigaciones que toquen y si evidentemente alguien ha hecho algo que suponga un error o un delito pues que se tenga las consecuencias pero insisto me da la sensación que un poco como los peles gallegos yo coincido con Jaime que fue un periodo muy difícil muy duro donde se tuvieron que tomar decisiones pues muy difíciles yo creo recordar en aquellos tiempos en los que se desconocía la enfermedad se desconocían los tratamientos no había había incluso pues falta de material para el tratamiento de la enfermedad todos sabemos que muchas de estas producciones fueron a China a Oriente y entonces todo el mundo estaba pues buscando desesperadamente ¿no? material clínico para para contrarrestar la enfermedad yo recuerdo que efectivamente sí que eran los propios médicos los que en aquella época pues aconsejaban ¿no? lo que se debería de hacer yo creo que la señora Ayuso está teniendo unas declaraciones desafortunadísimas cada vez que habla mete la pata y la lía más ¿no? no se pueden decir esas cosas y en cualquier caso yo creo que en este país sería muy muy interesante pero además sin sin que hubiera ningún sin que hubiera ninguna pretensión política ¿no? ni ninguna mala historia se debería hacer una reflexión de lo que pasó sacar todo sacar todo a la luz y ver en qué se falló para estar preparados para cuando venga mejor otra pandemia pues poder solucionar mejor las cosas yo creo que es algo que falta en este país y que no lo conseguimos por no sé si es por la batalla política tan tan dura o por o porque o porque no lo sé no lo sé muy bien por qué nos acordamos de Santa Bárbara cuando este es un poco el tema finalmente bueno vamos a ir pasando de temas una buena noticia la población de Soria a 1 de enero de 2024 pues muestra un mejor aspecto que en meses precedentes de hecho hay un crecimiento importante que la lleva a pasar de los 90.000 habitantes concretamente 90.297 aquí tenemos un experto un experto en demografía agradecemos sus artículos en el día de sol y este fin de semana se pueden encontrar una segunda parte de un primer artículo que se publicó este fin de semana pasado y que da algunas de las claves sobre el crecimiento también aporta pues son lo que pueden ser algunas soluciones Jesús Bachiller tú te esperabas este crecimiento son 769 habitantes y hay un factor la inmigración bueno en primer lugar yo creo que hay que decir que son datos provisionales son datos sacados de la encuesta el resultado de las altas y bajas por nacimientos y defunciones de los ayuntamientos y las altas y bajas por inmigración y inmigración en los ayuntamientos entonces de momento hay que tomar los datos con cierta cautela pero yo creo que estamos ahora mismo en la provincia en un ciclo en el cual se puede estar produciendo un aumento de la población debido a la inmigración y particularmente de la inmigración extranjera sabemos que la natalidad en la provincia está muy hundida que la diferencia entre la gente que nace y la gente que muere estamos hablando de más de 500 600 personas cada año y entonces claro se necesita un movimiento migratorio muy fuerte para poder compensar esas pérdidas biológicas en los últimos años debido un poco a la recuperación económica a que en la provincia pues sabemos que hay una tasa de paro pues bastante baja y que hay muchas profesiones en las cuales hay demanda de trabajadores porque no los hay en la provincia entonces yo creo que todo esto está generando un cierto mercado de trabajo que está siendo aprovechado por mano de obra que viene de fuera seguramente por el efecto llamada de otros inmigrantes que llegaron anteriormente Jaime Rivas ¿hay motivos para el optimismo? Moderado moderado porque no olvidemos que la provincia de Soria el año 1900 tenía 150.000 habitantes o sea que y ahora estamos hablando de ligeras mejorías como dice Jesús eso solo puede venir de la inmigración porque dada la pirámide de edades de la provincia por crecimiento vegetativo jamás se podrá no podrá haber más nacimientos que de funciones con lo cual se está condenado a ir bajando la población con lo cual tienen que venir esos inmigrantes que además yo creo que en líneas generales se están integrando muy bien que hay algunos que están empezando ya a ser empresarios no solo asalariados sino empresarios y que están progresando muy positivamente y perdona Jaime porque este fin de semana además en el día de Soria vamos a llevar un reportaje muy interesante de esa faceta porque bueno hay asalariados y demás pero también hay dentro de este sector de inmigración extranjera por los que mueven el árbol los que dinamizan la ciudad y esos locales vacíos que hay por ahí pues los van ocupando perdona Jaime y por lo tanto evidentemente es positivo ¿por qué? porque se tiene que buscar una masa crítica más alta se tiene que buscar más población Yo creo que también el reto está en que estos inmigrantes pues logren consolidarse y logren arraigarse en la provincia y no como ha pasado muchas veces que consideran a Soria como un trampolín para irse a otras provincias entonces el hecho de que surjan estas iniciativas empresariales yo creo que es importante porque de alguna forma pues pueden pueden generar mucho más arraigo a esta población que de alguna forma pues yo creo que las administraciones tienen que tratar de llevar a cabo una política de integración en todos los sentidos lingüística social cultural etcétera de forma que que bueno que sea una una comunidad integrada y no como como suelen alimentar los partidos de ultraderecha ¿no? pues que dan problemas que son violentos que son los que cometen robos delincuencia etcétera etcétera que es a veces la imagen que se intenta transmitir bueno Gallardo ayer arremetía contra Cruz Roja ni más ni menos que contra Cruz Roja poniéndonos en el foco de bueno de ayudar ayudar entrecomillado además ayudar a los ilegales Alberto de acuerdo con mis compañeros la noticia es positiva pero yo tampoco lanzaría cohetes vamos a ver subimos estamos subiendo igual que el conjunto del estado español por fin que normalmente el estado español subía en población y nosotros bajábamos por lo menos esta vez estamos más o menos a la par que si en España crece un 1% creo que nosotros haremos un 086 o algo así ya veremos si esto se mantiene en el tiempo o simplemente ese espejismo de de un día al final yo en contra de lo que dice el señor Gallardo la única forma que tenemos de crecer con la tasa de natalidad que tenemos que el año pasado nacieron 465 niños en esta provincia es a través de la migración yo la verdad que yo no tengo ningún problema yo he sido migrante yo me he tenido que ir de este país también he vuelto y chicos la gente viene yo creo que viene mayormente a trabajar que no vienen a buscar problemas pues esa es la visión seguimos adelante porque hay elementos dinamizadores del territorio estamos en plena campaña de la trufa celebrábamos recientemente la feria de abejar que va por su vigésimo primera edición ahí es nada recientemente cocinando trufa aquí en la capital soriana hay diversas rutas e iniciativas por parte de los hosteleros el soria y trufa la ruta dorada de la trufa que impulsa también la caja rural de soria Jaime Rivas tú que estás muy vinculado además al mundo del turismo se está trabajando en la dirección adecuada se puede hacer más hay un exceso porque lo he oído de distintos ámbitos de actos y falta tal vez proyectar una sensación de unidad ¿cómo lo ves? bueno quizás se irá centrando el tema yo creo que todas las iniciativas son positivas hay la asociación de los productores de trufa por un lado está la asociación forestal el CSFOR la caja también hay toda una serie de iniciativas todas con la mayor voluntad que quizás falta armonizar pero también tiene que salir un poco de ellos tampoco nadie tiene que buscar lo contrario tenemos un ejemplo en soria muy positivo que es el tema del torrezno que han ido a la una y han andado todos juntos y los resultados son brutales en el caso de la trufa yo creo que se puede llegar en la misma dirección y bueno es normal que en una primera fase pues los distintos actores cada uno no tenga claro cómo coordinarse pero eso se irá se irá centrando porque la realidad es que es un elemento al margen de su del valor que supone en facturación que luego tiene unas consecuencias tremendamente positivas para para toda la economía soriana con lo cual yo creo que que no es grave la situación no es grave el que esté por otro lado recientemente vamos a escuchar al director general de turismo también a Benito Serrano presidente de la diputación provincial en torno al impulso a la trufa y también la búsqueda de la marca de garantía dar esos pasos para conseguir la primero la marca de garantía de calidad y segundo siguiendo el camino abierto en otros sitios la IGP que ya no depende tanto directamente de nosotros nuestro objetivo tiene que ser conseguir encauzar esa marca de garantía convocar la mesa de la trufa y a partir de ahí ver qué es lo que queremos Jesús Bachiller Bueno yo creo que tradicionalmente es lo que yo he tenido de relación con el mundo de la de la truficultura yo recuerdo que partíamos de unos orígenes en los que había bastante desunión por parte de los productores bastante desunión y entonces uno de los objetivos fundamentales era pues eso crear una asociación donde se unieran todos y donde pues a nivel exterior la marca de Soria la trufa de Soria pues pesara aunque aunque a veces la gente tiene la conciencia de que la trufa negra de Soria es la mejor la más maravillosa y donde más se cultiva realmente en España donde más se cultiva trufa negra es en Teruel y en Yirora entonces entonces bueno nos falta mucho quizá quizá haría falta aumentar la producción y yo creo que es bienvenido que que estemos hablando de de temas de iniciativas positivas aunque no sean aunque no estén muy coordinadas o demasiado coordinadas pero bueno es siempre hablar de cosas positivas que en el futuro pues bueno pues a lo mejor hace falta una mayor coordinación pensar cómo cómo se puede intervenir cómo se puede actuar para para mejorar la comercialización y el conocimiento de la trufa porque también uno de los problemas que hay es que frente a a la trufa que viene de China y otros países que es mucho más barata hacer que los que los consumidores españoles y europeos sepamos apreciar el sabor la diferencia de calidad que tiene la trufa de aquí entonces yo creo que ese es un reto importante y para eso bueno pues el tener algún tipo de protección el IGM por ejemplo pues salió perdón el IGP pues podría ser un buen camino para efectivamente conseguir aumentar el cultivo aumentar el negocio y que eso pues pueda ser una fuente de desarrollo para la provincia Alberto bendito problema ¿no? si el problema es que hay muchas actividades y están descoordinadas con ellas bendito problema en una provincia a la que siempre nos quejamos de que no se hace nada que no se hacen cosas y ahora nos estamos quejando de que se hacen demasiados y el problema es que no están coordinadas pues ojalá todos los problemas en esta provincia fuese fuese en eso yo no voy a ir a la alcalde a dejar a decirle ahora no hagas esta trufa o sea no hagas esto chicos yo creo que tarde o temprano se acabarán poniendo haciendo como una especie de paquete turístico para que vaya todo más o menos coordinado pero bueno que tampoco lo veo un problema nada de momento que ojalá fuéramos todos así si un detalle por ejemplo sí que igual falta igual un poco más de información de decir el otro día me pasó que fui a tomar una cerveza a un bar y venían unos clientes a pedir la tapa de la trufa y es que esta no era la semana de la tapa de la trufa sino que ellos tenían lo de la trufa dentro del menú o sea es que igual esa vez luego pues hay un poco de confusión entre que toca una semana que toca otro pero vamos ya te lo digo que ojalá todos los problemas de esta provincia afuera que se hacen muchísimas actividades pues así es cuanto más mejor y luego pues seguirá trabajando al final 21 años lleva la feria de abejar que es importantísimo lo que allí había las empresas las empresas productoras la puesta en valor de la trufa los que van trabajando también el producto y exponiéndolo y vamos a ver también a través de esa unidad institucional la importancia para ir caminando en esa marca de garantía y que se convierta en un recurso más pues como decía Jaime ¿no? a la altura casi del torret ¿no? que también tiene esa vertiente que tan orgulloso nos hace sentir os voy a poner un sonido bueno a ver si lo reconocéis pues así sonaba en Madrid el domingo creo que fue ¿no? el domingo donde se celebró esta mascleta bueno podría ser una traca fin de fiestas de cualquier otro dominio y bueno muchas protestas por parte de determinados ámbitos de los ecologistas del sector ecologista vamos a escuchar a Ayuso hablando de la afección sobre la fauna local y debe ser pues que los patos en Valencia lo resisten todo y en Madrid patas arriba a la primera que diga Bildu y los sanférmines que están en contra que yo lo vea entonces en fin por cuestiones animalistas bueno hay que reconocer hay que reconocer que Isabel Díaz Ayuso bueno en cara ¿no? era una cuestión también de Almeida ¿no? que es el alcalde de Madrid ¿te gustó Jaime? un poco bueno yo creo que en este país cada ciudad o cada zona tiene sus elementos culturales tradicionales entonces igual que los sanférmines están en Pamplona y la mascleta está en en Valencia yo no creo demasiado en esto de que se importen elementos de otros sitios por lo tanto creo que es mejor que siga en Valencia a partir de aquí otra vez estamos en polémicas artificiales que que la finalidad es de ataque político sin más aunque yo personalmente insisto para este año como como un tema excepcional pero no creo que Madrid Madrid tiene su propia riqueza cultural y no tiene necesidad de hacer más letras creo Alberto la saca por Gran Vía yo ponía habías puesto el audio y no se sabía si era la bajada el Cristo de Almazán justo cuando entré a la plaza la verdad que no conozco Madrid el río no conozco la zona no te puedo decir el nivel de fauna que hay es que no lo conozco yo cuando voy a Madrid voy a mi barrio voy a Luche voy a Móstoles pero es que esa zona no la toco entonces no la conozco y no me quiero meter en algo que desconozco completamente estoy de acuerdo de que a mí una mascleta en Madrid pues chico a mí no me pega o sea hay 50.000 historias en Madrid como para tener que traerte cosas de otros lados pero bueno igual dentro de unos años vamos el catapán y nos hacen un catapán ahí en la plaza mayor pues oye quién sabe ¿no? cobramos el copyright o algo ¿no? sí Jesús Bachiller di algo que acerca también de la cuestión yo yo bueno yo le diría a Alberto yo sí que he estado paseando por allí por esa zona la verdad es que es una zona que se transformó radicalmente ¿no? y ahora pues es una maravilla pero yo de alguna forma coincido en que esto de los intercambios culturales así mayoritariamente yo creo que no lo sé todas las cosas tienen un origen ¿no? y a lo mejor la mascleta pues resulta que dentro de 30 años pues va a ser una tradición en Madrid no lo sé ¿y las mejores mascletas de España? las mejores mascletas van a estar en Madrid ¿no? no lo sé no lo sé yo la verdad es que tengo muchas dudas hay una cuestión y volviendo a algo astronómico ¿dónde sabe mejor el torre de Soria? en Soria ¿no? está claro la mejor mascleta supongo que es en Valencia dime algo de los patos anda Jesús que no estamos tocando esa vertiente bueno yo yo la verdad es que bueno toda esa zona recuperada pues yo creo que en cuanto a flora y fauna en época de cría además en época de cría pues hombre yo creo que probablemente los movimientos ecologistas tienen mucha razón ¿no? de la influencia que en esta época del año podía tener sobre sobre esa fauna introducida en la zona ¿no? el impacto el impacto concreto pues supongo que se hará algún análisis ¿no? a lo mejor no es no es tanto como como los ecologistas en principio predecían pero bueno eso es cuestión de bueno de de estudiarlo ¿no? de analizarlo y ver si realmente ha tenido consecuencias o no pero más allá de eso lo que está en cuestión es si realmente estos intercambios culturales si son necesarios hay una cuestión para mí tiene para mi opinión tiene su punto hortera innecesario esa es la definición esa es la definición claro Madrid ya ofrece mucho culturalmente tiene también sus fiestas singulares ¿no? la paloma vas por el centro de Madrid te encuentras ahí los típicos bailando del chotis y demás que son tampoco te lo imaginas aquí en Mariano Granados y bueno tiene ese punto hortera a partir de ahí en el ámbito medioambiental como dices habría que hacer algún estudio pero sí que verá que se planteaba también una hecatombe y yo a nivel de redes sociales he visto un pato un pato echado y que tampoco está claro en el momento de la defunción del plato que claro ya frivolizando un poco un pato al que habría que hacer la autopsia a ver dónde estaba que claro eso que se preveía y se ve una foto ha trascendido una foto que ya es símbolo porque se ha hecho cartelería del pato y ya se ha convertido en el símbolo de la mascleta ¿no? el símbolo bueno pues si podemos extraer que los daños han sido sobre un pobre ejemplar de pato ¿no? por así decirlo que tendrá otro nombre científico que yo desconozco también igual no sé si se está exagerando yo hablando con una amiga de Madrid claro ella decía pues hombre también también se han traído pues muchos actos culturales procedentes de otros países como yo que sé pues el Black Friday o otras fiestas que hay pero claro yo creo que es un poco diferente ¿no? pero hay cosas que van permeando un poco de forma que son fiestas globales a que sea algo más pero al final los propios organizadores supongo que evaluarán si eso tiene respaldo social o no si no tiene respaldo social el año que viene no hay más pues el próximo año si ven que va mucha gente pues el próximo año lo intentamos con la tomatina y ya está ¿no? tampoco ¿tú cuál propones Alberto? para llevar ahí yo quiero el Catapan quiero el Catapan en la Plaza Mayor el Catapan ¿no? la Plaza Mayor de Madrid pues oye seguro que seguro que triunfa bien pues hemos llegado al final de esta tertulia muchísimas gracias Alberto Flores como siempre aquí irreductible muchas gracias Iván a vosotros porque tenemos aquí dos representantes a los que saludamos como Javier Jiménez que está pues levantando España en el en el Senado y también Eder García también haciendo lo propio en el Ayuntamiento de Soria pues cuyas obligaciones obviamente políticas pues les han impedido también estar aquí y por eso damos también las gracias a Jaime Rivas por haber levantado de la cama por haber madrugado madrugado moderadamente muy moderadamente muy moderadamente tampoco vamos aquí a salvar el mundo no será la última vez que confiemos esta tertulia también a Javier Rivas como tampoco será la última vez que confiemos esta tertulia a Jesús Bachiller muchas gracias a los dos habéis estado muchas gracias a vosotros muy bien esperemos que haya sido un buen inicio seguro que sí esto ya sabéis es como la tele es casi como la tele pero sin maquillaje lo dejamos aquí lo dejamos en manos de Alfonso Blasco soy María del Pilar Versosa y estos son Las Osorianos soy de la orilla brava del agua turbe la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad soy un paisano serio soy gente del remanso valerio que donde el cielo remonta vuelo en el Paraná acostumbro a leer cada mañana pasiones argentinas una columna en la contratapa de un periódico de primera lectura la de hoy se trata de la magia del café su autora que podría ser yo misma dice que toma café cuando está cansada cuando quiere festejar mientras escribe o conversa con alguien el café para mí es una ventana al mundo desde donde todo comunica para emprender el día y acompañar cualquier proceso creativo con fuerza y delicadeza a la vez pido otro café y me quedo allí durante un rato con su esencia donde quiera que vaya disfruto sentándome a tomar un buen café en la capital argentina hay un surtido interesante la biela de recoleta el tortón y en la avenida de mayo que supo ser llamada la avenida de los españoles o el petit colom frente al palacio de justicia tan solo por nombrar algunos de los más tradicionales y aunque ahora mismo elegiría dar un paseo por el collado y tomarlo en una mesa del salón Antonio Machado del casino de Soria suscribo el cierre del texto del que les hablo al decir que muere antes quien no es capaz de perderse en la magia de un café de Buenos Aires sueño que alzó la crua y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso a mi propia piel calma de mis dolores hay cristo de los pescadores y a mi amada que está penada esperando que ando pensando en ella mientras voy vagueando las estrellas que el río está bravo y estoy cansado para volver cristo de las redes no los abandones 13 minutos sobre las 10 de la mañana le damos las gracias a Iván Juárez a todos los contertulios de hoy y a todos los amigos aquí de Vive Radio que se han pasado esta mañana para analizar para traer Soria al día todo lo que sucede en Soria lo que sucede en España lo que sucede en el mundo que al final acaba teniendo su repercusión también a Pilar por este Lazo Sorianos que estamos escuchando de fondo un acentito argentino una música argentina que también tanto nos gusta 13 minutos como digo sobre las 10 de la mañana vamos a continuar que tenemos todavía muchas cosas que contaros hasta las 12 declarando la voz pecando para vivir un acentito que no 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 Gracias por ver el video